¡Señor alcalde, queremos apoyo! ¡Señor alcalde, queremos apoyo! Por tercera vez, robaron los equipos multimedia del Jardín Santa Rosa en Huancán, valorizados en 5.000 soles. Ladrones habían saltado por las paredes, desvalijando por completo las aulas prefabricadas de la institución. Seguridad, nos para robando, el año pasado ya nos robó y no hace nada el alcalde. Nos han mencionado que son tres ocasiones ya con esta en las que les vienen robando. Pero no hace nada el alcalde, no hay nada de seguridad. Adultos y niños participaron en la protesta frente a la municipalidad de Huancán, exigiendo que el alcalde presupueste la construcción de un cerco perimétrico que cuide a sus menores y proteja los equipos que plantean volver a comprar para beneficio de los menores. No se dan ni siquiera una vuelta por la institución, nada. Y por ese motivo seguramente ha pasado eso. Alrededor de la institución también se encuentra Cunamás. Ahí está su frente y no más está. ¿Qué es lo que le pide entonces a las autoridades? Que tenga más seguridad, que nos da más apoyo por lo menos para hacer una muralla más alto o algo, para tener más seguridad. Cerca de la institución educativa se encuentra Cunamás, programa que también cuenta con menores y artefactos de valor que podrían ser sustraídos debido a que Serenazgo no realiza las patrullas correspondientes los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!